Luego de decretar el 15 de enero de 2020 como una emergencia climática, el Ayuntamiento de Barcelona presentó un plan de propuestas concretas que ayudarán a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y la contaminación. Entre las medidas que se tomarán destaca la reducción de las emisiones en el puerto y el aeropuerto de Barcelona, donde se emiten 12.9 millones de toneladas de dióxido de carbono, CO2, anualmente, cuatro veces más que todo lo que genera la ciudad. Declaramos la emergencia climática en Barcelona. Como lo dijo Greta Thunberg, la casa está en llamas. Esto no es un simulacro, hay que actuar ya. Publicó en redes sociales la alcaldesa Ada Colau, quien además compartió un video alusivo al tema. Según los científicos, lo que hacemos en los 10 años vinentes, o lo que dejamos de hacer, tendrá consecuencias durante siglos. Encara no hemos asolido el grau y medio, y Barcelona ya ha perdido metros de platja. Colau señaló que este día se presentaron 100 medidas para cambiar el modelo de consumo y de movilidad, con el objetivo de lograr la reducción en un 50% de las emisiones para el 2030. En el aeropuerto local se trabajará en la eliminación de los vuelos peninsulares de menos de mil kilómetros si existe una alternativa en tren. Asimismo, buscarán que se utilicen vehículos eléctricos en las terminales y que en las pistas se instalen paneles solares, mientras que en el puerto de Barcelona proponen que se penalice a los barcos más contaminantes, se reduzcan las embarcaciones que solo pasan por la ciudad para efectuar escala e impulsar la finalización del corredor mediterráneo para que las mercancías lleguen en tren y no por carretera. El ayuntamiento destacó que llevarán este plan a la Mesa de Emergencia Climática, en la que también hay representantes de la Generalidad de Cataluña y el Estado, con la finalidad de que llegue a las administraciones que tienen competencia en ambos puntos de Barcelona.